Como dijimos en el vídeo introductorio, a pesar de que existen distintos tipos de subordinadas adverbiales y de que pueden aparecer introducidas por un montón de nexos, la situación se simplifica en la medida en que todos pueden sustituirse normalmente por el primero de la lista y porque al menos nos queda el consuelo de que las proposiciones subordinadas adverbiales siempre desempeñan la función de complemento circunstancial. Esto, por supuesto, no afecta a las comparativas y al primer grupo de las consecutivas, como ya adelantamos, por lo que en este vídeo nos vamos a adentrar de lleno en ellas para ver entonces cómo podríamos analizarlas. De entrada conviene recordar algo que seguro que ya todos sabéis, que existen tres tipos de comparativas, de superioridad, de inferioridad y de igualdad, y que tienen la estructura que aparece en los cuadrados en blanco. El espacio marcado por puntos suspensivos puede completarse por medio de un adjetivo, de un sustantivo o de un albergue. Por su parte, las consecutivas tienen una estructura bastante similar, tan que o tanto, tanta, tantos, tantas que, con la particularidad de que la primera solamente puede aparecer con un adjetivo o un adverbio, mientras que la segunda con un sustantivo. Por supuesto, no nos interesan las consecutivas introducidas por de manera que, así que, luego, con que, escrito este último junto y que nada tiene que ver con la preposición con, seguida del nexo que, que se escribe separado. Me refiero al cuadrado en amarillo sobre el que está sentado pensativo Hulk. Estas oraciones se analizan exactamente igual que las demás, no presentan ninguna dificultad. En pienso, luego existo, el famoso aforismo del filósofo Descartes, luego existo sería una proposición subordinada adverbial consecutiva en función de complemento circunstancial, ya que expresa una noción de consecuencia. El efecto o consecuencia de que yo exista se debe o está motivado por el hecho o causa de pensar. Y, por otra parte, es un complemento circunstancial porque complementa al verbo pienso, no a otra unidad diferente. Por eso este tipo de subordinadas consecutivas no nos interesan. Las otras dos, en cambio, por su peculiaridad, sí. Y fijaos en que ellas también incorporan sendos que, que para diferenciarlos de los demás suelen denominarse que tres y que cuatro. Pero vayamos a lo que importa, que es cómo las analizamos. Lo único que hay que comprender aquí es que estas proposiciones no complementan directamente al verbo, sino que están dentro de un sintagma del tipo que sea, complementando a su núcleo. Por ejemplo, soy más poderoso que tú, soy menos falible que tú, soy tan temerario como tú. Son tres estructuras comparativas integradas dentro de un sintagma adjetival que funciona como atributo porque el verbo es copulativo, soy, y porque todo podría sustituirse por el pronombre lo. Soy más poderoso que tú, sí, lo soy, no sí, lo soy que tú. Esto suena fatal, lo que demuestra que las subordinadas se están dentro del sintagma adjetival. Así procedemos a analizar este viendo que tiene un adjetivo en función de núcleo, palabra sobre la que gravita el resto, más, menos y tan, se entienden aquí como adverbios, pues no pueden variar en género y número y por tanto funcionan como intensificadores, modificadores, cuantificadores o, en definitiva, como complemento del adjetivo. Por su parte, la proposición subordinada adverbial comparativa también funciona como complemento del adjetivo, pues, al fin y al cabo, es a esta unidad a la que está complementando. Y seguramente os preguntaréis cómo es posible que consideremos una proposición algo que no tiene verbo, porque está omitido. Se entiende que, en esencia, la oración sería soy más poderoso que tú eres, pero no es necesario repetir el verbo ser para entender qué mensaje queremos transmitir. Es por ello también que, aparte de los nexos, que o como, el pronombre personal tú desempeñaría dentro del nivel 2 la función de sujeto, sujeto de ese verbo eres omitido. Veámoslo con otro conjunto de ejemplos. Tengo más poderes que tú, tengo menos fallos que tú, tengo tanta temeridad como tú, en los que esta vez, la palabra destacada, la que aparece completando esos puntos suspensivos de la diapositiva del principio, es un sustantivo núcleo de un sintagma nominal en función de complemento directo. ¿Y por qué nuevamente todo forma parte de un único sintagma? Porque todo ello podría sustituirse por los o la. Tengo más poderes que tú, sí, los tengo, no, los tengo que tú, que suenan nuevamente a rayos. O tengo tanta temeridad como tú, sí, la tengo. Por eso, nuevamente, los elementos de la estructura comparativa de cada oración complementan a la unidad en negrita. Más, menos y tanta, junto a un sustantivo, ya no pueden considerarse adverbios en función de intensificador, sino determinantes, porque estas palabras pertenecen a dos categorías morfológicas o clases de palabras en función de la palabra a la que acompañe. Nótese sobre todo en el último, tanta, que puede variar en función del género o número del sustantivo. Tanta temeridad como tú, pero tanto empeño como tú o tantas narices como tú. Por su parte, también la proposición subordinada adverbial comparativa complementa al núcleo, pero como este es un sustantivo, funciona como complemento del nombre. Propongamos un último caso. Completemos los puntos suspensivos de antes con un adverbio. Llegué más rápidamente que tú. Llegué menos fatigosamente que tú. Llegué tan temerariamente como tú. De nuevo, todo forma parte de un sintagma adverbial unitario en los que los distintos adverbios funcionan como núcleo. ¿En qué me baso? Puedo sustituirlo todo por un único adverbio. Llegué más rápidamente que tú. Sí, llegué así. Nunca llegué así que tú. No tiene sentido. Por lo que nuevamente aquí, los adverbios más, menos y tan funcionan como intensificador, cuantificador, modificador o sencillamente como complemento adverbial o complemento del adverbio, y por su parte la proposición subordinada adverbial comparativa, en la medida en que también complementa un adverbio, también funciona como tal. Podría darse el caso de que la unidad nuclear desapareciese y tuviéramos oraciones como tengo más que tú, tengo menos que tú, etc. ¿Qué podemos hacer en estos casos? O bien consideramos que se ha omitido, sin más, y lo analizamos como si el núcleo estuviera, como si se sobreentendiera, o bien consideramos que la unidad anterior, el más, menos o tan, se ha convertido automáticamente en el núcleo. Cualquiera de las dos opciones podría ser válida. Veamos ahora cómo las estructuras consecutivas se analizan exactamente del mismo modo. Estoy tan feliz que vuelo es un ejemplo de consecutiva con un adjetivo. Feliz. Todo forma parte de un sintagma adjetival en función de atributo porque todo podría sustituirse por lo con un verbo copulativo. Estoy tan feliz que vuelo. Sí, lo estoy. No tendría sentido decirlo. Estoy que vuelo. Así que nuevamente feliz es el adjetivo en función de núcleo. Tan es un adverbio en función de intensificador, cuantificador, modificador o complemento del adjetivo sin más. Y la estructura consecutiva, que vuelo, la parte que integra la idea de consecuencia de lo expresado anteriormente, funcionaría nuevamente como complemento del adjetivo al complementar a este. Tan solo quedaría analizar detenidamente el nivel 2, como ya sabemos hacer, y la oración estaría liquidada. En llegue tan rápidamente que la salve primero, tenemos un nuevo ejemplo de consecutiva, dado que la consecuencia de haberla salvado en primer lugar se debe a la causa de llegar tan rápidamente. Pero lo que nos importa es que se analice como todas las demás. Todo es un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial, llegue así, cuyo núcleo ahora es el adverbio rápidamente. Tan es un adverbio en función de intensificador, cuantificador, modificador o complemento del adverbio. Y por su parte, la proposición subordinada adverbial consecutiva también funciona como complemento del adverbio. Por último, en tengo tantos poderes que podría ganarte con facilidad, todo es ahora un sintagma nominal en función de complemento directo, porque el núcleo es el sustantivo poderes. Podría decir tengo poderes, tengo tantos poderes, pero no tengo que podría ganarte con facilidad, porque la proposición depende del sustantivo y sin él no puede existir. Todo podría sustituirse por los. Además, ¿tengo tantos poderes que podría ganarte con facilidad? Sí, los tengo, complemento directo. Nuevamente, el núcleo es poderes. Tantos, en este caso funciona como determinante, porque determina un sustantivo y puede variar en género y número. Y la proposición subordinada adverbial consecutiva desempeña la función de complemento del nombre al complementar a este. Aquí también podríamos eliminar el sustantivo poderes y decir tengo tantos que podría ganarte con facilidad, los tengo. Nuevamente, o interpretamos que hemos omitido el sustantivo, o más cómodamente consideramos que el determinante sea pronominalizado y desempeña él la función de núcleo.